Papi. Aquí se me ha faltado respeto. Yo soy un hombre serio. Sí, yo sé. Que no doy carpeta en la calle cuando voy por ahí. Sí, es verdad. Aquí se me ha faltado a mí. Así no. ¡Nadie se ríe de mí! Baje la voz. ¡Nadie se ríe de mí en la calle! Fuera. Yo sé que usted es un hombre serio del mercado. Escúrseme. Ay, Dios mío. Emilia, tengo demasiado tiempo siendo uno de tus clientes favoritos. Dime, papi. Oye, así no puede venir aquí más. Escúrseme que te hable así. Oye, ¿y qué uno viene a buscar aquí? Nada. Sí. A ti, ven acá. Ven acá tú. Señor Seguridad, ¿por qué? Clavo dulce. ¿A qué hora tú terminas tus servicios? A las doce de la noche. Yo voy a esperar por ahí afuera que salga. ¿Y para qué sería? Espero no saberlo. Qué cosa tan grande. Vamos a tener que hacer algo. Estoy siendo rápido. Eh, tráeme cualquiera. Oye, como es que vengo. Cualquiera. Bueno, yo lo siento. Las rubias por lo menos. No, no hay mujeres hoy. Las voy a sustituir por una de hondo valle. ¿A quién? ¿Cómo? Espérate, espérate. Espérate. Tú no puedes sustituir ninguna de las mujeres que están aquí hasta no pedirle permiso a los que estamos integrados a este comité de gozadera. Pero ven acá. Porque ya yo no veo esto como una baja. No es un comité de gozadera. ¿Eh? Pero ven acá. A sobosa. O sea, ya tú hiciste la asociación. Ah, yo no entiendo, yo no entiendo. No, yo no entiendo. Yo no entiendo cuáles son tú. Porque está bien que tú eres dueña. Ah, no está bien. Pero sin cliente, sin cliente, no hay empresa. Sí, sí, sí. Las mujeres, las mujeres las voy a sustituir. Las voy a sustituir. Tú vas a ver por qué. Sí. Ve acá en agua. Tráemela en agua. Oh, ve acá. Una fuerte respeto. Ya yo estoy acostumbrada a... Mira. Al aroma de las... Descarado. Sí. ¿Fuiste tú que la pusiste así? ¿Quién? Tú. Yo te dije que estaba amarrada, pero mentira. Lo solté. Se soltó Teodoro. Se soltó Teodoro. No has pasado por ese muchacho Teodoro porque sí se soltó. Óyeme. Los clientes se han ido todo porque tú las dejaste así. Pero ¿cómo es posible? Porque tú me dijiste que eso estaba planificado, que ya tú... No, pero imagínate tú. Eso es cosas... Cosas de él, como la canción. No, pues está bien, mami. Yo te pido excusas. Vamos a ver lo que hacemos con el muchacho. Es excusa y esta entonces. No, no. Tú sabes. Está bien, está bien. Me te hagas cansar. Y me van a sustituir. Sí, la voy a sustituir para... Leticia Ondovalle. Yo te mando una cosita, oíste, mami. Porque tú sabes que ya... ¿Y tú te crees que esto se mantiene con una cosita? Bueno, pero en la guerra... En la guerra siempre hay soldados caídos. Fue peleando que se cayó. Tú no eres fácil. Fue peleando que se cayó. Fue peleando que se cayó. Tú no eres fácil, no. Tú no tienes control. No, no paga. Pues te va a traerme la que le sigue. A la que... A esa yo la voy a sustituir por una de la vega. Espérate, espérate, espérate. No, pero está bien. Porque la que metió las patas fue esta que no se cuidó. ¡Ah, las patas! ¡Ah, las patas! ¿Fue que metió? Está bien. Culpa tuya, descarada. ¡Ven acá! ¡Ven acá, nueva! Tomá, la tarde está acabando conmigo. ¿Tú crees que es posible? ¿Hasta la nueva? Ese palillito, mira. La nueva fue superada. ¡Nueva! ¡Para que sepa! ¡Para que sepa! No, ya no necesité eso. No se me dieron las instrucciones y aquí estoy. Bueno, mami, lo que pasa es que tú sabes ese día... Ese día tú sabes que estaba ocupada la rubia, pero... Bueno, pero nada, vete a descansar que yo veré lo que hago. ¡Qué puntería es la tuya! Yo no entiendo. Yo no entiendo. Y ahora, yo no sé, para un colegio. Para un colegio. Yo voy para el despacho de la primera dama. A mí es que ayúdame. Porque esos son trillizos en vientre diferente. Ya lo sabemos. Porque si no hacen quintillizos, le dan cuarto. Yo tengo tres. No. Tres en barrita diferente. Las vamos a sustituir a todas. Bueno, búscame otra. Yo lo que quiero es... ¡Aqua! Déjame. Espérate, no me vas a esperar todavía. ¡San Brasil! ¡Aqua! ¡Aqua! No me vas a esperar todavía. Siempre hay esperanza. ¡San Francisco, ven acá! ¡San Francisco! ¡San Francisco! La voy a sustituir por una de la vea que hay que hacer. ¡San Francisco! ¡San Francisco! San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. Yo estaba menos pausica. Ya, ya. Yo creía que yo ni si. Pero, pero San Francisco de así. ¡Ah! Así. Así es lo tuyo, San Francisco. Oye, pero ese no es el pueblo de los gigantes. Eh, eh. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. No. Mira, no ves que grande estás. Ah, los limoncillos, limoncillos. Mira, yo me voy a dejar tu limoncillo. Vení el mellizo. Mira donde vine. Mira, cábala, que se va. Mami, vete para tu casa. Yo veré lo que hago. Está bien. Bueno, tú sabes. Déjame ver. Me falta una. Ah, sí. Manuela de Cotuí. Ajá. Manuela de Cotuí. Sí, esa. La voy a llamar para que venga. Espérate, 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 espérate. Yo conozco este negocio. Siempre ha habido tres mujeres. Y Manuela de Cotuí. ¿Y para qué tú lo traes? ¿A quién vas a sustituir? A mí, desgraciado. Por culpa tuya. Mira lo que te dicen. A mí.